No sé si con el Real Madrid de por medio, pero para mí el resumen es que ayer el presidente, el entrenador y el capitán del club atlético de Madrid dejan en muy mal lugar a una institución tan grande como es el Atlético. Y que tendrían que pedir, perdón de verdad, que tendrían, ya no digo públicamente, internamente tendrían que hacer una revisión. Simeone no puede estar en el minuto 80 pidiéndole más a esa parte de la grada. No puede. El equipo no puede celebrar la victoria. Bueno, no puede. No debería. Me parece que no debería ir al fondo a celebrar la victoria. Cuando tú te acercas allí como capitán, Coque no puede hablar como habló y no es la primera de Coque. Ahora viene donde pide sanción para Curta. Quiero que le sigamos escuchando. Rueda de prensa de ayer del Cholo. Las situaciones que se generan. ¿Por qué? Porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas. Porque la gente no reacciona porque sí. Reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que como sos protagonista no pasa nada. Y el que está afuera mirando el partido me estás cargando y no pasa nada. Entonces, no justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos. Y yo me incluyo. Cuidado con lo que generamos. Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. Para mí, sanción al que provoca. O sea, el Cholo está pidiendo que sancionen a Courtois. Entiendo, ¿no? Sin decirlo, ayer. Entiendo. Sí, sí. Bueno, es que insisto. Están ahí las imágenes y va primero desde la grada. Y luego Courtois celebra el gol. Y luego también la respuesta es que es un poco lo mismo que se ha vivido con Vinicius. Por cierto, de ayer no tienen... Algunos se han quedado sin el comodín de Vinicius porque ayer tuvo poco que ver. Courtois, que no ha tenido problemas en casi ningún estadio, que suele ser una persona que... Pues ayer también. Vamos a ver. Lo que Simeone le tiene que decir a su grada o a esa parte de la grada es que no se puede... Pítale. Es que es como el tema del racismo. A ti, Vinicius, te parece mal deportista. Te parece, incluso, que se me permita, estúpido. Pítale. Pítale, pero no le llames negro, no le hagas el ruido del mono. A ti, Courtois... O sea, tú a Courtois le estás diciendo, Courtois, muérete. Le estás insultando. Le estás no sé qué. Celebra un gol y la reacción... ¿La reacción es esa? ¿El único recurso que tienes encapuchado en un fondo es tirar una serie de objetos? Es que eso es lo que yo creo que no entiende Simeone ni mucha gente. Creo que es un mal... No sé si ha extendido, pero que a ti no te guste el comportamiento de un futbolista en el césped no te legitima para hacerle el ruido del mono o para tirar una botella. Y me parece increíble haber dicho esta frase a 30 de septiembre de 2024. Sí, tenés que explicarlo, ¿no? Tenés que explicarlo, sí. Me parece tan obvio. Pítale, pítale... O sea, ya está. Es que no sé. De verdad, que me parece de cajón. A ver qué terminamos de escuchar a Simeone. No viene más. El que tira al mechero y sancionamos al que carga. Pasa a ver cómo todo se equilibra. A ver, le ha sucedido a él en el Bernabéu, ¿ustedes se acuerdan? Habla de Curto. Cuando jugaba en el Atlético, que le cachó un mechero, le pegó en la cabeza. Que pasa en el fútbol, sí ha pasado y volverá a pasar. Que no debe pasar, no. Y los clubes tienen que ser los primeros que deben no permitirse que esa gente esté. Pero cuidado con nosotros. Cuidado porque si no pasamos a la parte de víctima. O sea, la parte en la que el Cholo... Si tú solo cortas la parte del discurso del Cholo, que no esté más, el mechero, que los clubes tienen que cargarse y tal. Yo creo que es un discurso que firmaríamos todos, ¿no? El problema es que hay un pero, para mí, ¿eh? Pero. Y yo creo que en ese pero es como si igualara, ¿no? Es lo mismo que Curto hace de la vuelta y celebra un gol y que le tiren un mechero, ¿no? Que además, si tiene toda la razón del mundo, que mire la fecha del mecherazo a Courtois. Porque cuando... Porque el Madrid... O sea, eso fue en periodo Ultrasur todavía en el Bernabéu. Con Ultrasur bien organizado y yendo al Bernabéu. Y el Real Madrid, entre eso y otros motivos, también porque fueron a por el presidente, los acabó echando. Entonces, a ver si este mecherazo a Courtois también, diez u once años después, acaba como acabaron aquellos. Ese es el contexto de Simeone, de dónde venía y de cómo era. Bueno, pues, a ver si es lo mismo. A ver que termino de escuchar a Simeone en esta parte final. Nosotros pasamos a ser los victimistas y no somos víctimas. ¿Por qué? Porque si cargamos, puede haber una reacción. Claro, no está bien que lo hagan. No, pero tampoco... Es que en el claro no está bien que lo hagan, pero... Repito, para mí, el pero es lo que lo cambia todo. O sea, si tú quieres... Lo hablaba antes con la gente. Si tú quieres denunciar lo que pasó ayer, ¿qué es lo importante? ¿En quién está el foco? ¿El foco están las víctimas? Vale, ¿quién es la víctima de ayer? Si es que lo tenemos claro. Yo creo que el Cholo no lo tiene claro. Por sus palabras, a mí me da la sensación de que el Cholo no tiene claro quién es la víctima. Para mí la víctima es clarísimo que es Courtois. Punto. Entonces, si a un compañero de profesión, aunque sea un rival, le tiran un mechero a la cabeza, lo normal es que tú denuncies, condenes y si tú crees que lo de provocar es algo importante en el fútbol, no lo utilices ayer. Repito, si tú crees que eso debe pasar, no lo hagas ayer porque parece que lo que quieres es igualar. Porque es que además hay un punto en el que lo dice ayer, quiero poner esta declaración otra vez porque hay un punto donde creo que ahí sí se equivoca. Simeone, que es... Y no somos víctimas. ¿Por qué? Porque si cargamos puede haber una reacción. Claro. Cuando tú dices si cargamos puede haber una reacción y no somos víctimas, estás poniendo el foco en la víctima. Entonces, Courtois no es una víctima ayer. Porque lo que dice el cholo aquí es que Courtois no es una víctima. O sea, si cargas ya dejas de ser una víctima. Ponte en lo peor, como decía Mario antes, si eres un tonto a las tres, que se da la vuelta a la grada a tocarle los huevos, dejas de ser víctima cuando te tiran un mechero. Yo creo que no. La víctima sigue siendo tú. Otra cosa es que otro día el cholo diga, que es lo que hablaba antes, oye, yo hoy condeno esto, estoy al lado de Courtois, compañero de profesión, ojalá quien ha tirado el mechero no vuelva a entrar a un campo de fútbol. Punto. Ya está sin peros. Si quieres como estrategia de comunicación. Y el viernes o el sábado en la rueda de prensa previa al siguiente partido de liga, dices, ahora quiero decir otra cosa. Creo que deberíamos empezar a mirar la relación de los futbolistas desde el campo con la grada para evitar que en algún momento algún imbécil desde la grada pueda cometer un acto que no queremos ver nadie. que los jugadores tengan cuidado, ¿vale? Otro día, ¿no? Sin justificar esto y sin ya tener relación. Pero es que da la sensación de que lo relaciona y de que es una causa-efecto. Entonces, yo creo que es grave. Yo creo que es grave. Creo que se equivoca. Y luego, si tú ves esta esta intervención de Simeone la sensación que te deja o por lo menos a mí es donde se nota en el tono, ¿vale? Y en el énfasis de por dónde va pasando de todas las partes de su discurso. Yo diría, sin estar dentro de la cabeza de Simeone, que a él le ofende bastante más lo de la celebración de Courtois, el cargar a la afición como dice él, que a un compañero de profesión que a un deportista en pleno siglo XXI le estén tirando objetos como si fuera pues eso, fútbol de antes o de ahora, pero en otros sitios en los que se ha avanzado menos. y más por lo que tú comentabas antes porque él ni siquiera creo que ni se acerca a mostrar empatía con un compañero de profesión, con un jugador, ni siquiera por el egoísmo un poco de me puede pasar a mí. Es que ha sido su portero en su equipo, o sea, ¿en qué momento Simeone dijo oye, ojalá Tibu esté bien? O sea, el choque de mano con Tibu Courtois y lo viste ayer en el campo, es como una cosa cínica de ala, ya tienes lo que quieres. Oye, igual luego la conversación fue completamente distinta, ¿eh? Mi sensación fue esa. Ala, venga, sí, venga, tira. ¿Sabes? Como de... Claro, lo más esto que dices es por su... Es porque no le cierre en el estadio o la grada o porque no perjudique al club. No porque... La sensación que dejas es que en ningún momento en ningún momento en ningún momento se preocupa por el Courtois persona humana. Eso es. Y mira, esto sí, para mí a lo que tenemos que llegar o el camino correcto es que en un futuro, bueno, es que no tendría que haber, pero que tú puedas decir que a ti te ha parecido mal lo de Courtois y que puedas decir y mi afición se ha portado muy bien, ha pitado y tal, pero no me parece bien y ese ya sería otro debate. Pero cuando ha habido un lanzamiento de objetos de por medio, igual que cuando hay un ruido racista, un cántico racista, es que de verdad que no hay debate. Yo no lo veo, no sé. Me pareció muy decepcionante partiendo de lo que digo, que a mí el Atlético me parece un club, ahí está su historia, ser el tercer club más grande, bueno, no sé cómo llevará ahora la cuenta Pedrito, entiendo que por todo es el tercero más grande de España, es ser una entidad muy grande y con mucha repercusión mundial y con muchos seguidores por todo el mundo y que la imagen que dieron ayer su presidente, su entrenador y su capitán no están a la altura de lo que es el Atlético y ojalá, y espero que así sea, bueno, pues espero que se vaya corrigiendo desde, insisto, desde la humildad de, bueno, de que todos nos equivocamos y de que a veces no nos damos cuenta, pues porque un tema nos hace ser muy apasionados o porque tenemos muchas tensiones, bueno, pero yo creo que hoy deberían separar todo este contexto de que sea contra el máximo rival, el Real Madrid y, bueno, pues y hacer para mí esa reflexión.